¡Hola, Katie! ¡Hola, Tim! Ay, siento no haber visto tu espectáculo de anoche. Tenía demasiados calcetines que doblar. Canté tres extras. Eso es cuando cantas más, porque te lo piden. ¡Oh, señorita Martin! ¿No le gustaría hacer un dueto en la final de esta noche con el señor Tim? Cuando vuelen los cerdos. ¿Tú vuelas? Pero por supuesto que acepta la oferta de nuestra importante huésped que atrae tanto público al Tipton esta noche. Al parecer, para mí es un placer. Perfecta y dulce es Y pequeña como ves Sin su sonrisa, ¿qué se puede hacer? Todo arde con amor Una niña especial Una niña especial Danlemos su belleza singular Solo una es la mejor Tan bella brillará Princesa Princesa Que traerá emoción total Si quieres ser la reina Puede ser La competencia de talento La competencia de talentos continúa con la número 17 ¡Briana! ¡Briana! Y la mamá Y la mamá de Briana Bueno, creo que las favoritas son Rebeca y Tayrisha Las dos son lindas Yo las habría hecho polvo Quiero desearte buena suerte Espero que ganes el premio Tayrisha No, me dices ganar Eres bonita Y considerada Y nunca había visto a alguien hacer malabares y odiar ¡Qué amable! ¡Te daría un beso de ser un niño! Viejo, esas bicicletas son nuestras Ya tienes esto en el bolsillo No voy a ganar Necesitas tener confianza Eres un tonto ¿Qué pasa contigo? Renuncia a la competencia Rebeca necesita el premio para la universidad Llegamos demasiado lejos para que lo arruines ahora ¿Quién es? Yo soy el que trae vestido Y se te ve precioso Pues mírame por última vez Porque ya me voy a quitar el vestido No puedo creer que una niña se interponga entre nosotros No vas a dejar la competencia Trata de detenerme Quítate el vestido porque a una niña no le pego ¡Choc, sácame de aquí! Ahora, un fuerte aplauso a Tairisha Choc Presentando un área de vicer ¡Cab! ¡Oh, lo lamento! Hay un cambio en el programa Tairisha va a demostrar... ¡Un nuevo talento! Tair YouTrimo Taira 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 ¿Dónde está Zack? ¿Quién? ¡Sarisha! ¡Está reinando la homogenizada Rebeca! ¡Vamos a perder nuestras bicicletas! ¡No me interesan las bicicletas! ¡Me interesa Rebeca! ¡A mí no! ¡Porque solo te interesas en ti mismo! ¿Qué está pasando? Nada fuera de lo ordinario. Sus hijos intentan destruir mi hotel, pero con una variación.